¡Vamos a salir! 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 Obvio que tanto yo sabes por qué Camarena siempre será su mayor evidencia Hay una cosa diferente entre venir a competir entre la competencia No sé qué pasa con Rubio, no tiene escuela, no tiene esencia Este idiota nunca ha tenido talento y ahora tiene experiencia Yo tengo experiencia, lo quito, a diferencia de tu experimento Por eso es rapeo y ahora te lo cuento, hijo de puta está descontento Yo te he visto en raza y en su nacional, te he visto en sus eventos Campeonando y perdiendo, puta que triste es tu rendimiento Y tu rendimiento como chucha ha sido, no ha viajado conmigo No ha sido con toda la gente, no ha aceptado cuando no saltaba abrigo Fue el repetitivo, fue el repetitivo Mejor llamarle a ver tu boca y te erre y dile que la otra la lleve conmigo Nooo No la lleve conmigo, hijo de puta, esa es tu prosa Esto es lo que dice el perro, pero la cosa tampoco es color de rosa Deja de tirar que me excluyeron, basura, que no es poca cosa Que si te pusieron en el viaje porque la inclusión fue forzosa No, no hubo inclusión, no hubo inclusión, no hubo inclusión Yo me gané mi poco solito y batallándonos como este maldito huevón Además me criticas porque en la salla no traigo canción Entonces voy a perder pa' que hagas una fiesta, pero mándame la invitación Te mando yo la invitación y te espero de venir Espero que llegues aquí, espero que encaje en el beat Yo te he visto en Rastai, hijo de puta Y no te voy a mentir Ahora hablo como un sling, no sabe que decir Y ahora que habla de Rastai hermano, porque no le contamos de estos viajes De los contenentes, de los tragos, de las competencias, de los paisajes De los que vivimos, de la felicidad y de los tristes Entonces ya que te conté, hace una idea de lo que te perdiste Último Me voy a ganar a hacer en los viajes Me voy a sacar de esa mierda locito cuando tiran de los personajes Cualquiera puede ir a esa mierda en el hospedaje Cualquiera puede ir a los viajes, cuenta cuánto gastaste en tu pasaje 2, 1, pasa Camarena, un aplauso para Rastai